¿Cómo se... cómo se siente? ¿Cómo se s... No, debo grabar con la garganta irritada, miren nada más. Parece que algo se está apoderando de mí. Soy el demonio arcano que poseyó a Ludita cuando estaba grabando. Miren nada más cuánto c*** carro está pasando por aquí. Ahora no voy a descansar hasta apoderarme de su canal y de este teléfono. Ay chicos, nunca graben cuando están enfermos. Adiós. Adiós.